La traición de Jaime de Marichalar que la reina Sofía jamás logró perdonar. Como es de público conocimiento, Jaime de Marichalar, 60 años, fue el primer miembro de la familia real española en llegar a la realeza por matrimonio y, si bien en el pasado consiguió una aparente aceptación cordial del clan Borbón, con el tiempo hemos sabido que la que nunca estuvo convencida de aquel enlace fue la reina Sofía, 84 años. Lo cierto es que los años le dieron la razón a su majestad, pero, hasta entonces, su exierno ya había cometido el mayor engaño de todos y ejecutó a la perfección su plan, mentir para casarse con la infanta Elena. En 2018, la periodista Carmen Enríquez desveló en su libro Sofía, nuestra reina que la madre del rey Felipe desde un principio intuía que no era una unión por amor, sino guiada por otros intereses. Antes de sus nupcias con Elena de Borbón, los primeros datos que se conocieron del diseñador de moda era que trabajaba en un banco de la capital francesa y pertenecía a una aristocrática familia soriana, siendo el cuarto de los seis hijos del octavo conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera. Cabe resaltar que la autora de dicha obra literaria explicó que la reina emérita, a diferencia de Juan Carlos I de España, se dejó deslumbrar tanto por los modales y educación del joven aristócrata como su saber estar. No obstante, a pesar de que algo no les terminaba de convencer en él, terminaron por aceptar al ex duque de Lugo y permitieron que se comprometiera con su primogénita. Ahora bien, es preciso remarcar las dos cosas que principalmente no gustaron a la reina Sofía y al rey Juan Carlos del Banquero. La adición del de a su apellido para que sonara más aristocrático y, la peor de todas, el hecho de añadir en su currículum oficial que era economista. La adición del de a su apellido para que sonara más obama de hecho a la reina Sofía y a la reina Sofía y a la reina Sofía, a la reina Sofía y 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 a la reina Sofía. Gracias por ver el video.